Desde el Servicio de Igualdad y Juventud, para presentaros las actividades que desde la Diputación de Badajoz realizaremos en los próximos días, con motivo de la conmemoración del 25N, es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Lo que haremos en estos días no es conmemorar una fecha, sino simplemente intensificaremos la actividad, las actuaciones que la Diputación Provincial viene ya realizando. La igualdad, la justicia social, la visibilidad de una realidad que a veces no queremos ver y, por supuesto, erradicar esos datos que año tras año nos avergüenzan como sociedad democrática. El próximo 25 de noviembre es la fecha que marca en el calendario para la erradicación de esta violencia y ese día distribuiremos un vídeo que no esperamos que guste más ni menos. Lo único que pretendemos con él es abrir conciencia. Os vamos a dejar con un adelanto de ese vídeo que, como os digo, será el 25 de noviembre cuando desde nuestro servicio lo lanzaremos completo. Con este vídeo hemos pretendido transmitir los diferentes tipos de violencia que se ejerce sobre la mujer, pero sobre todo decía el eslogan que cuando tocan a una perdemos como sociedad y es que si perder la vida es lo peor que puede pasar, también hay que tener en cuenta que cuando perdemos a una mujer un padre pierde a su hija, un hermano pues llora la pérdida de su hermana, un hijo crecerá sin su madre y un compañero de trabajo pues se encontrará su silla vacía día tras día. Se ha programado en colaboración con la Residencia Universitaria Hernán Cortés y es que nuestro área, nuestro servicio, el 23 de noviembre, inaugurará el espacio feminista en la biblioteca de la Residencia Universitaria Hernán Cortés. Después se realizará una mesa redonda que la hemos querido denominar Leamos Feminismo y esta biblioteca, este fondo bibliográfico, contará con 150 libros, 150 títulos relacionados con la lucha feminista. Para nosotros tienen un especial valor estas actividades que se hacen desde la Residencia Universitaria Hernán Cortés, porque estas actividades han sido propuestas, creadas y se mantienen gracias a los residentes y a las residentes de la residencia. Permanentemente, durante todo el año, hay un taller de feminismo que son los que proponen, trabajan para que haya actividades durante todo el año y que, bueno, se intensifiquen en la semana del 25. Tienen un especial valor porque son suyas. Tenemos que pensar que las personas que allí se alojan son universitarios, son el futuro, son personas que se están formando para ser médicos, para ser abogados, enfermeras y se van a llevar dentro de sus enseñanzas esta cuestión del feminismo. Con lo cual, cuando crezcan, cuando desarrollen su profesión, esperamos que se lleven esa semilla que en la residencia se sembró y que podamos mejorar poco a poco la sociedad, por lo menos en este aspecto de la igualdad, que es fundamental y que no es un problema de las mujeres, sino que es un problema de todos. Se trata de una jornada de formación y que se llama, eso también es violencia machista, identifícalo y actúa. Yo creo que el título queda claro y lo que ha comentado Lola de Vicever, que hay muchas cuestiones, acciones, gestos, que los hemos interiorizado, nos parecen socialmente correctos y no lo son. Y es una cuestión importante que los identifiquemos y sepamos reaccionar ante ellos y tomar las medidas que sean oportunas, porque hemos normalizado spots publicitarios, frases, controles de teléfono, mensajes que parecen graciosos, pero que no lo son, comentarios, ropa, peso, talla... Y tenemos que identificar ese tipo de situaciones para poder actuar, identificarlos, actuar y corregirlos. ¡Gracias! 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 Gracias.